Yendo lo que me gusta, gracias Dios por el talento Gracias por esta vida, gracias por este momento Escribo con amor cada rima en mi cuaterno Y me pego en un futuro dando mi primer concierto Lopiendo la cabeza con las manos arriba Besando al micrófono arriba de la tarima Hoy con mis homies tardes de improvisaciones Mañana otras personas curiando mis canciones Solo quiero rimar hasta la muerte al lado de mis brotas Lo hago por amor, quien dijo que era moda Mírame, voy rapeando con la voz en alto Dejando huella con loto en los zapatos Y al ver una chema lleva la gorra y el micro Planeando el primer disco poniendo en alto al hip hop Déjame soñar con los ojos abiertos Sonaré en México entero, moriré en el intento Déjame soñar, yo quiero morir haciendo rap Bailando con mi pluma y sin parar Mi corazón bombap, hip hop hasta la muerte Llevo el micrófono, latiendo hasta el final En mi caja musical Mi corazón bombap, hip hop hasta la muerte Desde el 2002 empecé en el movimiento Grafos feos 2013, mis primeros textos 2014, las ganas de sobresalir nacieron 2015, se dieron cuenta que no era un juego 2016 y mis sueños no se van Vienen de cuando empecé grabando en la PC de Juan Tengo todo al rapear al ritmo dentro de mí Cuatro años de freestyle para poder sonar así Quiero el vocabulario de MC Shalom La experiencia de AB, las ganas de Leonard para el CD Quiero vivir, sentir el beat y fluir Y entre rimas y micrófonos yo quiero morir Mis sueños me dijeron Chema no te quedes quieto Toma tu bolígrafo y demuestra tu talento Rapea hasta la muerte que fluya el sentimiento Hoy cada que rapeo saben bien que represento Me la llevo tanky, aunque tantos compiten Tú ponme el mic y suéltame el beat, man Sigo en el tren y no pienso bajarme Aunque suban y bajen Yo subí para quedarme aquí Voy con las mismas ganas de siempre De lunes a domingo, de enero hasta diciembre Con las mismas ganas de siempre De lunes a domingo, de enero hasta diciembre Déjame soñar Yo quiero morir haciendo rap Bailando con mi pluma y sin parar Mi corazón bombap, hip hop hasta la muerte Llevo el micrófono Latiendo hasta el final En mi caja musical Mi corazón bombap, hip hop hasta la muerte Ángel Mijangos A M Ruegla está cocinando, bro Seguimos firmes Y te ganes cuate, está en la base, bro Es lo que hay Siempre lo habrá Bum 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 Gracias por ver el video.